Universo Paralelo, el canal de Valparaíso. Hola, este es Franco, Vicepresidente del PEG. Ayer salió reelecto el Presidente Trump en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Si bien hoy día el precio del cobre cayó levemente en los mercados internacionales, son buenas noticias para Chile. Uno, va a caer el precio del petróleo. Chile es importador neto de petróleo. Y la política que tiene Donald Trump es real, real, baby. Es decir, perforar, perforar, perforar y sacar más petróleo, ser completamente independiente en petróleo y exportar a Europa gas natural. ¿Qué significa eso? Que los precios de la energía va a caer significativamente. Pero también va a tener un plan de energía renovable. ¿Qué significa eso? Cobre, materia prima. Y muchas plantas que están operando en otras partes, como México, van a volver a Estados Unidos. Por lo tanto, significa mayor necesidad de materia prima y también de capital humano, dispuesto a trabajar, ingenieros y técnicos. ¿Ok? Así que va a haber una oportunidad para los cabros esforzados en Chile. Lo interesante es que también las tasas de interés van a bajar, pero Maduro la va a pasar muy mal. Va a ser una deportación obligatoria. Y por lo tanto, nosotros estamos en el gobierno, vamos a poder colgarnos para poder deportar a miles de venezolanos. Que son... Gracias. 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 Gracias.